El Papa Benedicto XVI cumplió una visita a dos países en nuestra región, Enrique Padrón, residente del suroeste de la Florida, nos da su punto de vista sobre la visita del pontífice específicamente a Cuba. Enrique, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Es un gusto tenerte de vuelta con nosotros. Gracias. Tu lectura desde dos puntos de vista de la visita del Papa, de esta visita a dos países, primero a México, a Cuba, el punto de vista como católico y el punto de vista como residente cubano-americano del suroeste de la Florida. Bueno, la visita a México era una visita que el Papa tenía que hacer, porque un Papa que no visite México, de verdad, que no ha visitado América. México es un país extremadamente católico, al cual el Papa Juan Pablo II, su predecesor, quiso mucho. Y lo sintió benedicto al visitar México, porque de verdad que es un pueblo muy cariñoso, siempre con su santidad, y que le da una acogida, pues siempre muy cariñosa. Hasta sombrero de charro se puso el Papa cuando iba en el Papa Móvil. Le cantaron sus mañanitas, le cantaron las golondrinas, el Papa se fue muy feliz, sonriente, alegre, se fue de verdad muy, muy, muy querido con México, de verdad. Y con respecto a Cuba, pues desde el punto de vista católico, practicante que soy, te puedo decir que estoy muy contento con la visita del Santo Padre a Cuba, pues en los momentos que vive la nación cubana es necesaria la visita de su santidad, sobre todo para abrir más esa sociedad que tan reprimida ha estado religiosamente durante 53 años, que tanta necesidad ha tenido de que la palabra de Dios se escuche, ¿no? Como cubano quisiera un poco más del Santo Padre en verdad, como presidente o como dignatario que es del Estado Vaticano, él tiene una posición política que asumir y puede asumirla, y yo quisiera que la asumiera todavía, no se ha retirado de Cuba, está allí, hoy se retira en la noche. Yo quisiera que el Papa se pronunciara por la violación de derechos humanos que han habido en Cuba, como maltratan a las damas de blanco al salir de misa todos los domingos, fuera de la iglesia Santa Rita, después de salir de misa son apedradas, son maltratadas por la seguridad del Estado cubano, y son católicas practicantes que van a misa diariamente. Un rol más activo entonces, por parte del pontífice, y más no, una visita protocolaria. Claro, claro. Yo te diría que el Papa tiene que cubrir, y lo ha hecho, lo vimos en Santiago cuando llegó, fueron palabras muy lindas, muy sentidas, pero muy enérgicas también las del Santo Padre, cuando dijo, vengo a Cuba a postrarme a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre para pedirle por los destinos de Cuba, pedirle paz, pedirle libertad y pedir reconciliación. ¿Y cómo recibió el pueblo cubano ese mensaje, no solamente allá en la isla, sino también desde la óptica que se puede tener desde este otro lado? Bueno, eso lo vamos a ver al pasar el tiempo. Acuérdate que las plantitas que siembran los Santo Padre cuando visitan los países no germinan al momento, sino que se ven los frutos al pasar. Pero yo creo que van a haber cambios grandes en la sociedad cubana. Recuerda que es primera vez, o no es primera vez, ya es segunda después de Juan Pablo II, que otra persona, aparte de Fidel Castro y Raúl Castro, es quien ha movilizado miles de personas en una plaza. No ha sido el gobierno quien los ha movilizado, ha sido la iglesia y ha sido el Santo Padre. Es decir, la gente después de 53 años ha visto que otra personalidad tiene también cosas que decir, el poder de convocatoria, claro. Y es un mensaje bonito el que dio el Santo Padre de amor, de reconciliación. En el exilio estamos, como te digo, con el sentimiento un poco dividido por el dolor de haber sufrido 53 años de una dictadura, pero también contentos por la visita del Santo Padre, por las huellas que puede dejar en el pueblo cubano. Bueno, si la visita a México generó la imagen del Santo Papa con el sombrero de Charro, la visita a Cuba también generó un momento importante y digno de análisis, momento del cual le queremos mostrar y después comentamos. Esta es la imagen generada entonces cuando previó a la misa, a la primera misa cumplida por el Santo Papa, entonces se generó este incidente en el cual, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Esto es en la Plaza Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, la primera misa que oficia el Santo Padre. Allí todavía el Papa no había salido. Este cubano, que es miembro de la oposición interna, salió en un momento de silencio total que se había pedido para recibir al Papa y él grita, que se escuchó muy bien, abajo el comunismo. Primero grita libertad y después grita abajo el comunismo. En ese momento, pues oficiales de la seguridad del Estado que estaban allí vestidos de civil, por todas partes, con cordones de seguridad, pues lo arrestan. Hay uno con una guayabera blanca que le da muy duro por la cara. Después viene una persona vestida con la camisa de la Cruz Roja Internacional, con una camilla en la mano y le pega también a este cubano. Que lo que hizo fue sencillamente expresarse. Ejercer su libertad de expresión. Algo que nosotros tenemos en este país, pero que no se tiene en la isla y muestra de ello. Es lo que estamos viendo. Ahí es una muestra de lo que ha vivido el pueblo cubano durante 53 años. Recuerda que Cuba ha vivido momentos muy oscuros. Cuando hubieron una noche mil fusilados por parte del Che Guevara en la prisión de la cabaña, cavaba una zanja y los paraba delante de la zanja y los fusilaba y caían allí enterrados ya de una vez. Dura situación, pero como decías, esperemos que el mensaje que el Papa ha llevado, la convocatoria que ha hecho, todos los mensajes que él ha expresado, lleguen entonces al corazón de los cubanos y generen esperanza, que era en sí el objetivo del viaje del Papa. Estamos orando, estamos orando por eso. Yo creo que la visita del Santo Padre, pues va a dejar una huella muy profunda en el pueblo cubano. Invitamos a nuestros televidentes a que compartieran con nosotros su criterio sobre qué opinan sobre la visita del Papa a México y también a Cuba. Y estas fueron sus respuestas. Rebeca Albino planteó una pérdida de tiempo para ella. Mónica Kaminsky dice, este Papa no es el Papa, Papá, me di a entender, dice, pues que está muy bien, nos plantea Dalila Reyes y que vaya más seguido. Leonel Martínez, mejor me callo, lo que di en la tele me deja sin palabras, no puedo creer eso. Le invitamos a que forme parte de nuestra conversación. Ingrese a nuestro perfil en Facebook de Latinos al Día y déjenos conocer su punto de vista sobre lo que usted opina de la visita del Papa a México y a Cuba. Pero desde tu punto de vista, una visita positiva pese a estos incidentes, pero si hubiera querido, hubiera hecho más. Un poquito más por los derechos humanos, claro. Bueno, no es Juan Pablo II tampoco, que era más, con una visión más entradora. Y que Juan Pablo II era polaco que vivió bajo el comunismo. Benedicto XVI vivió en Alemania nazi, pero no sintió el peso del comunismo en sí. Juan Pablo II sí lo vivió y aportó mucho en Europa a la caída del comunismo, sobre todo en Polonia, en su tierra natal. Muchísimas gracias, Enrique. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. La información compartida en este segmento estará disponible en la red cuando usted esté en TheLatinos.tv. Busque el ícono de videos en el menú principal de la página y haga clic sobre el mismo y allí encontrará todos los segmentos de nuestro programa para que pueda disfrutar y los comparto también a través de la red. Ahora conozcamos que nos tiene mi tocadio en el calendario comunitario. Bueno, y se acerca la celebración del Día de la Tierra, por lo que queremos invitarlo al Festival de la Tierra en el Corishan Park. Esta actividad se realizará el próximo 22 de abril, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, habrá el tradicional círculo de tambores entre 4 y 6 de la tarde. También Azteca América y de latinos al día te invitan a Latin Life Dance. Tres días de pura gozadera, salsa, mambo, bachata, cha-cha-cha, rumba y tango. Esto en el Downtown de Four Myers. El próximo 20, 21 y 22 de abril en el Harborside Event Center. Habrán espectáculos en vivo, presentaciones culturales, competencia y talleres de baile, festival, comida y muchísimo más. Así que no te lo puedes perder. Para mayor información, pueden llamar al triple 8909-1988 o visitar www.latindancelife.com. Hablando de Latin Life Dance, los organizadores cumplirán un casting para artistas de música latina, cantantes, bailarines y bandas latinas para ser parte de este gran evento de gran importancia a la comunidad del suroeste de la Florida. El casting está abierto a cualquier residente del estado de la Florida. La actividad se desarrollará este próximo domingo 1 de abril entre la 1 y las 4 de la tarde en el Harborside Event Center en la ciudad de Four Myers. Se le solicita a los artistas que se presenten con música latina. El género musical preferido es la salsa, merengue, pop, jazz latino, baladas, bachata y mambo. Todos los artistas, intérpretes o ejecutantes serán programados para presentarse durante la noche de Music Walk, pautado para el viernes 20 de abril, o sino también durante el Latin Life Dance Festival, programado para el sábado 21 de abril entre las horas de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las audiciones son para presentaciones sin pago, pero ofrecen una gran oportunidad para una inmensa exposición y promoción frente a 5 o 10 mil personas. Entre 5 mil a 10 mil personas entonces llegarán a Latin Fest Live, no se olvide, la invitación es para ir y disfrutar de los ritmos latinos y a todas las presentaciones que tienen programadas para esa fecha. Nos separamos por unos momentos, pero más adelante le presentamos a un equipo de profesionales que buscan garantizar la integridad de su familia en tiempos muy difíciles. David y Victoria toman una importante decisión, es de carácter económico y Enrique Iglesias es objeto de ataque físico. ¿Cómo le contamos más? Y más adelante conozca 5 curiosidades que despiertan interés mundial. La información completa la tiene alguien que dará mucho, pero mucho de qué hablar Enrique, así que no te lo puedes perder. Ya regresamos con más a que la tenga salida.